Gracias Jorge, bueno hasta ahora nos trasladamos en vivo al Paseo Los Próceres, aquí acaba de llegar el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordemos que hasta ahora se está llevando a cabo una gran jornada de mercado a cielo abierto allí en Los Próceres. Vamos a escuchar. Así es Pedro, amigos de Venezolana de Televisión, como escucharon en el contacto que hicimos anteriormente con los ministros que se encuentran aquí en el día de hoy, en el Paseo Los Próceres, se está llevando a cabo una mega jornada. Toda vez que se encuentran aquí el pueblo venezolano de la mano de sus autoridades celebrando este carnaval. En estos momentos el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha llegado a este lugar en compañía de la primera combatiente Silvia Flores. Y en estos momentos está compartiendo con parte de esas familias, de esos niños que están desde muy temprano en el día de hoy aquí celebrando el carnaval, colchones inflables, pintacaritas, actividades recreativas, deportivas. Todo esto para los niños y niñas que se encuentran en el día de hoy aquí en el Paseo Los Próceres. Adicionalmente, en el día de hoy aquí ha estado funcionando una mega jornada de la misión alimentación. Están presentes aquí todas las redes de distribución del Estado venezolano. Está Mercal, está Pedeval, está igualmente Abastos Bicentenarios. Y paralelamente a esta jornada se incorpora una serie de servicios, como han podido ver en el Paseo anterior, donde estuvieron los ministros, está Farmapatria vendiendo medicamentos a precios justos. Igualmente están los nutripuntos, donde el pueblo venezolano ha estado recibiendo información durante toda esta mañana, durante todos estos días, de cómo aprovechar los productos autóctonos que están siendo vendidos aquí directamente de los productores a las manos del consumidor. De alguna manera esto acaba con esas cadenas de distribución especulativas y, por supuesto, todos estos alimentos llegan a precios justos al pueblo venezolano. Está previsto que el jefe del Estado venezolano haga el recorrido por acá, por las bodegas que se han desplegado en el día de hoy en esta mega jornada. Escuchamos al ministro Félix Osorio, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, quien señalaba que durante esta semana se han realizado en todo el territorio nacional 1.124 jornadas de este tipo, jornadas a cielo abierto, donde se han vendido 6.981 toneladas de alimentos. Es parte de este plan de atención que ha desplegado el Ejecutivo Nacional durante estos carnavales para ofrecer productos a precios justos. Recordemos que la misión alimentación, en principio, fue misión Mercal, fue creada hace 10 años por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, para que el pueblo tuviera acceso a todos los alimentos a precios justos. Como pueden ver, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ya comienza entonces a hacer este recorrido por las bodegas de Mercal que se han desplegado en el día de hoy. Estamos en vivo, ¿verdad? Un saludo a toda la comunidad del Valle, Coche, Santa Mónica y de Caracas que está aquí. La música hermosa en marzo, en marzo de Chávez, mes de marzo, recordando a nuestro comandante. Estamos muy sensibles en los recuerdos de nuestro comandante. Y bueno, le envío un saludo a todos los niños, niñas, señoras, madres, hijas, padres que están aquí en este Mercal a cielo abierto por el día. Y en la noche los procesos los invitamos al carnaval con todos los niños y niñas. Traigan sus niños a patinetear, a pasear. La felicidad vencerá a los amargados. Y el amor tiene que poder más que el odio. Fíjense ustedes, nos querían prohibir el carnaval. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se iban a dejar quitar el carnaval? Jamás. Ha vencido al pueblo de Venezuela, así lo declaro. El pueblo de Venezuela ha vencido porque ha vencido la felicidad, la felicidad y la paz. Venezuela está en paz. Y Venezuela está disfrutando en las playas, en los ríos, en la montaña. Y ustedes ven las declaraciones que da nuestro pueblo allí bañándose un río, una playa. Es paz. El pueblo quiere paz. Paz, paz. Yo estaba pasando por aquí y me quise bajar un segundo y todavía están los ministros. Pero miren, en pleno carnaval, la ministra del Poder Popular, almirante de jefa, atendiendo al pueblo. ¿Cuándo antes un ministro de defensa atendía al pueblo él o ella? Bueno, nunca hubo ella. El ministro de alimentación, bueno, Mercal, cielo abierto en la calle. La jefa de gobierno, los jefes militares, todos los compañeros. Aquí está la diputada de Cire Santos Amaral, también, que está comprando, está haciendo mercado aquí en Mercal. Yo lo único que le digo es, ya saben la dieta. Ahí veo gente que se está llevando hasta 10 bolsas. Cuidado, que no haya abuso en consumo, porque después uno pierde la salud. Hay que mantener el ejercicio. Yo ayer me fui con Silvia a caminar dos horas por la montaña. Todos los días hacemos ejercicio, todos los días. ¿Ustedes saben por qué hay que mantener la salud? Porque esta lucha por la patria es para largo, es para largo. Y tenemos que cumplirle a la patria. Solamente quería eso, manifestar mi alegría y decretar la victoria de los carnavales y la paz. Así de sencillo. Que viva la alegría de los niños, de las niñas. Aquí está, vamos a ver por aquí. Por aquí están unas pinturas. ¡Hola! Cuidado. ¡Ay, esta belleza! ¿Cómo te llamas tú? ¡Ellani! ¿Cuántos años tienes? ¡Cuatro años tienes! ¡Qué bueno! ¡Que Dios la bendiga! ¿Cómo te llamas tú? ¡Yuyandi! ¡Yuyandi! ¡Que Dios la bendiga! ¿Tú estás disfrazada de qué? ¡El de B! ¿Estás disfrazada de mariposita? ¡De princesa! ¿Y tú estás disfrazada de qué? ¡De brujita! ¡Una brujita bonita y buena! Por ahí llegó también el hombre araña. Llegó el hombre araña también. Con sus disfraces. Ya está una niña también. Muy niños, muy niñas nos sentimos aquí. Nos sentimos con su belleza, miren. ¿Ustedes creen que íbamos a permitir que le quitaran la felicidad a los niños en carnaval? ¡Jamás! ¡Jamás! Es un derecho a la felicidad, a la vida, a la cultura, lo que estamos defendiendo. Yo solamente me quise bajar un segundo. No quiero perturbar. Cuidado, cuidado con los niños que están dibujando. No, no vamos a poder ir para allá. Cuidado. No, no, no. Vamos a perturbar. La brujita bonita. ¿Y tú estás disfrazado de qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Miren por allá. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Robocock. Un abrazo, pues, a todos, sinceros. Aquí están los niños disfrutando. Yo hoy envié un saludo y lo quiero hacer también por aquí. Estás tapando la cámara, Silvia. Yo le envié un saludo. Vino Amanda, miren. Me dejó este dibujo. Amanda, ya lo acabo de recibir. Yo realmente decidí venir después de que vi a Amanda declarar con este dibujo. Y yo dije, voy a pasar por allá para disfrutar un rato. Ayer estuvimos recorriendo Caracas, en la tarde y en la noche. Lo que consta, a Jacqueline, a Jorge. Fuimos a Plaza Venezuela, felicidad total. Chacaíto, recorrimos Sabana Grande. Fuimos a El Mirador de la Cota Mil. Bueno, porque estamos en Caracas. Y en Caracas nos movemos para compartir hasta donde podemos la felicidad de ustedes cuando sonríen. Y cuando están con su familia, ¿verdad? Yo soy presidente para la felicidad del pueblo. Consten ustedes y cuenten conmigo para ser siempre felices. El pueblo de Venezuela. Hoy mandé un mensaje a las madamas del Callao. Las madamas del Callao que la hemos declarado Patrimonio Cultural de Venezuela. Y están en la calle bailando. Las madamas del Callao están bailando ahorita. Con sus disfraces y bueno, con toda su felicidad. Estuve pendiente. Fíjate qué bonito los carnavales de Maturín, de Carúpano, de Puerto Cabello. Bueno, de todo el país en general. Y los carnavales de Caracas. Que hoy estamos apenas precalentando. Hay fiestas en toda la ciudad. Pero el lunes y martes van a ser las caravanas recordadas de... Las carrozas recordadas de los carnavales de Caracas. Cuando yo era así, a tu edad, siete, ocho años. Me venía aquí mismo, los próceres. Y el grito era, aquí es. Porque todo el mundo pasaba a lanzarle caramelos a uno. ¿Quién se acuerda de eso? Para ver. Se le cayó la cédula a toditos ustedes. Entonces, verdad, Caracas siempre ha sido una ciudad especial para sus tradiciones culturales. No solamente el carnaval, para todas las tradiciones. Porque esta Caracas, nuestra Caracas. Caracas es como la Jerusalén para los cristianos. ¿Verdad? Porque Caracas es la cuna de Bolívar. El libertador. Así que somos el pueblo de los libertadores. ¿Verdad? Y tenemos la responsabilidad de mantener esta patria libre para estos niños. Bueno, yo los voy a dejar porque no quiero perturbar más las compras de ustedes. Los felicito. Sigan así. Y sigamos en paz. En paz. Pura paz. Paz y felicidad para toda Venezuela. Sobre todo para los niños. Que vivan los niños. Que vivan las niñas. Que viva la paz. Y que viva la felicidad. Gracias. Disculpen las perturbaciones. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bien amigos, parte de las palabras del presidente de la República, Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Quien llegó acá a los próceres en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, para compartir con las familias venezolanas que se encuentran en el día de hoy celebrando el carnaval en el Paseo de los próceres. Con esta serie de actividades recreativas. Y con la mega jornada de Mercal, que les comentábamos anteriormente, se ha desplegado aquí y ha estado aquí durante todo el día. En sus palabras, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señalaba que esto es una demostración de que el pueblo venezolano ha vencido. Esto específicamente refiriéndose a aquellos sectores de la población que habían hecho un llamado a suspender los carnavales. Ha dicho que durante todo el día ha estado monitoreando a través de los medios de comunicación cómo se están llevando a cabo, cómo se están realizando los carnavales en todo el país. Ya ha hecho referencia específicamente a los carnavales de Maturín, los carnavales del Callao. Informando igualmente que ha decidido proclamar a las madamas del Callao como patrimonio cultural de nuestro país. Señalaba igualmente que hay una variada agenda de actividades para estos carnavales aquí en Caracas. Una agenda que va a llevar a cabo la alcaldía del municipio bolivariano Libertador y la jefatura de gobierno del distrito capital. Como pueden ver, el presidente Nicolás Maduro ha decretado, ha declarado que él es el presidente de la felicidad. El presidente de la alegría del pueblo venezolano y que siempre su gestión de gobierno va a estar enfocada precisamente a garantizar el bienestar del pueblo venezolano. Con esta información regresamos contigo al estudio. Pedro, adelante.